Señoras y señores, talento joven y poder femenino en el segundo día del ARRE Festival. Es Nora González, la charra Millennial. ¿Cómo estás? Qué onda, Lizón. Feliz de estar aquí con todos mis charros Millennial. Feliz de saludarte y pues de andar aquí en esta primera edición de este festival. Sí, así es. Primera edición y parece ser un éxito, ¿no? Y además, justo eso, ¿qué significa para ti estar presente en esta primera edición y compartir escenario con los grandes de la música del regional mexicano? Bueno, feliz porque inauguré este día, mi presentación ya fue, ya puedo morir en paz, ya estamos relajadas, Lizón, ya. Muy padre porque la neta la gente cantó, bailó, yo hice un show especial para el día de hoy y pues bueno, sí, creo que es muy icónico estar aquí, ¿no? Yo espero que el festival ARRE y el papá, como de muchos más festivales de música regional, creo que hacía mucha falta, hay muchos de alternativo, muchos de música anglo y pues bueno, qué mejor que este festival sea ahora, que sea en septiembre, que sea nuestro, en nuestra música y pues feliz de estar aquí representando al mariachi, representando al poder femenino. Así es que justo creo que en esta nueva era en donde se empodera sí el género regional mexicano, pero también las mujeres dentro de este género que sabemos que ha costado años y que todavía falta, ¿no? Pero tú vienes a hacer justamente esta imagen del empoderamiento femenino en la música regional mexicano. Cuéntanos cómo ha sido para ti representar esto y obviamente lo difícil que ha sido llegar hasta ahí. Creo que ha sido difícil, no solo como mujer, o sea, también creo que es muy padre que haya caras también masculinas, en las femeninas en general, creo que en el mariachi hacía mucha falta, pues nuevos proyectos, ¿no? Entonces estoy muy feliz, también pues como mujer me emociona mucho, yo sé que si yo hubiera querido hacer esto hace 50 años no hubiera sido posible, porque era muy mal visto, no me hubieran dejado, pues no sé, probablemente sería una mujer con un sueño frustrado, entonces vivir en esta época y poder vivir mi sueño y estar aquí platicando contigo el día de hoy, pues es lo máximo. Sin duda alguna y que vengan muchos éxitos más, porque hablando de éxitos, a ver, cuéntanos, ¿qué estás estrenando? ¿Qué se viene? Bueno, estoy estrenando una canción para todas esas chavas. ¿A ti ya te dieron anillo? No, yo no veo claro aquí, esta es una señal, no veo el anillo de este lado. No manches, la canción se llama Esa Señal, número uno, y es para todas esas chavas que quieran que les den anillo, dedícásela al crush, al novio, al hombre, dedícásela, al día siguiente te van a dar anillo, es la canción más romántica de mi proyecto, salió el viernes pasado y pues está muy linda. La voy a dedicar, en este momento ya está dedicada. Tú que nos ves, Panchito Pérez. Está dedicada, ahí yo dejo la indirecta, ¿no? Exacto, exacto. Oye, no, pues qué padre que justamente tus rolas también vayan dedicadas, pues a eso, ¿no? A las mujeres que de repente pasamos por situaciones de ese tipo, ¿no? Que de repente nos da pena aceptarlo, ¿no? De que, ay, no. Sí, de que sí, sí, quiero que me den anillo, sí, quiero que me den anillo, ¿no? Sí, sí, sí. Gritarles y pena. Háganlo chavas, que no les dé pena. Oye, no, pues este, platícanos tus redes sociales y tus plataformas para poderte seguir en todos, en todos. Claro que sí, a toda mi gente de EXA, yo soy Nora González, la charra Millennial, en todas mis redes sociales estoy como Nora González Oficial. Ahí siempre estoy pendiente, siempre contesto, lista para el chisme y a la orden para el zorro. Oye, y antes de despedir, ¿con quién te gustaría colaborar? Porque ya vi en tu cuenta de Instagram que hace dos días posteaste la foto ahí con Yaritza y su esencia. Ay, bueno, yo los admiro muchísimo, claro. ¿Con quién o colaborar del Festival ARRE o del mundo mundial? En la vida, ¿eh? En la vida. Pues la verdad, así como tú dijiste que no te dé pena. Que no te dé pena, tú suelta, lo estás en cuenta. La neta con el potrillo, con Alejandro Fernández. Ay, claro, sí. Lo admiro mucho. Una gran colaboración, que justo ayer estuvo acá Camila, de este lado, ¿no? Sí, no, Camila ahorita tocó hace un ratito, sí. La saludé el viernes muy padre y a Vicente Fernández Jr. lo conozco bien. Entonces, sí, a toda la dinastía Fernández y a la águila también los admiro mucho. Manifestado está, no está lejano de la realidad. Manifestado no, decretado está. Decretado, exacto. Cadena de oración para que eso suceda, ya verás que sí. Oye, pues la charra milenial presente aquí en el segundo día del ARRE Festival para EXA FM. Besos.